esta es tu cuenta por la que grabas no, es la que está arriba ahí está anclada esa es mi cuenta ¿de quién es la cuenta? mía, lo que pasa es que en la otra cuenta tipo mi otra cuenta posta me restringieron la servibos entonces bueno nada tengo mucha gana de ver una película de terror ¿qué deporte practicab? fútbol y bueno, gimnasio ¿de dónde sos? de zona sur chicos, ¿no saben los callos que me están saliendo? miren, esto es por o sea, la chabona viene a mirarme los pies claramente ¿le salen? bueno, no no voy a mostrar nada porque no sé soy la post caminas que vi que me hacen las uñas de bruja no, pero mis uñas son un desastre tipo, me las muerdo ¿qué libro estás leyendo? estoy leyendo uno de ¿cómo se llama? la mujer, ¿viste? la mamá un embole o sea no es un embole está buenísimo pero capaz que para algunos es un embole o sea, lo traería pero me da mucha paja la de Michelle esa nada ¿qué dicen ustedes? o sea, ahora que tengo un evento me tengo que poner me voy a poner un mono negro ¿qué dicen que me hagan las uñas? tipo, algo o sea claramente de mi tamaño, ¿no? pero algo clarito ¿o qué me hago? ¿no lo tienes allí para mostrarme el libro? bueno, mirá ¿qué hago por vos? Uli el DJ no tengo hecho mierda el libro bueno es este, ¿no? hay mucho que decir igual es re largo tipo, mirá bueno, me voy a burro, chicos tengo ganas de tener caramelos ¿te fuiste a viaje regresados? sí, yo me fui las personas normales bueno no sé me parece que voy a cortar esto con algún chisme me vuelvo no sé sí, justo o sea, se voy a cantar un chisme ¿tenés ojos verdes? no, ojalá pero bueno yo siento igual que no iría mucho con mi cara los ojos verdes pero bueno ¿y qué color es? ¿marrón? son marrones no sé si se ven bien creo que son marrones o sea ¿tenés los ojos verdes? ¿o soy muy daddónica? no, tengo los ojos marrones, chicos son claro, marrones claros si quieren decirle para mí son azules tus ojos ya ya nos fuimos me parece vas a sacar tarjetón no 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 que